Bienvenidos a las curiosidades de Don Pija, hoy nos encontramos aquí en el Corregimiento del Morro, acompañado con mi familia Padilla, ¿no? Sí señor, Don Pija, muy buenos días, cuánto me alegro saludarlo y que haya vuelto por acá, bienvenido con su programa que nos ha motivado muchísimo y ha tenido muchísima trayectoria durante los medios y todo, Don Pija, bienvenido al Morro. Somos llaneros, nos criamos en un caserío que se llama, yo nací allá en un caserío que se llama Guanapalo, jurisdicción de Nunchía, límites con San Luis de Palenque, allá nos formamos, nos criamos allá y así fuimos formando nuestra trayectoria y nuestra familia y todo. ¿Me habla de Nunchía, del municipio de Nunchía? Sí señor, claro, nosotros pertenecemos a Nunchía, somos natales de Nunchía, pues la verdad yo nunca he vivido allá en el pueblo, en el municipio, allá en el centro, ¿no? Porque siempre nos criamos allá y yo por allá es donde hemos tenido nuestras cosas, nuestras fincas, y ahora pues después que falleció mi padre, entonces nos trasladamos para una vereda que se llama Barranquilla, más arriba aquí ya en la marginal de la selva, ahí antes de llegar al pauto, y ahí tenemos nuestras cosas. Bueno, yo lo veo que está con el cuatro en la mano, usted como que es como cantante, ¿cierto? Pues sí, a ver, a mí la música es, para mí es como la sangre que corre por mis venas, yo donde siento una cuerda, ahí me paro y me tomo una cerveza y escucho cantar una canción. Bueno, por aquí me encuentro, por aquí con la nieta que nos acompañó en el programa de Don Juan, bienvenida a las curiosidades de Don Pija. Buenos días, muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bien, súper bien, un poquito en gripada, pero bien, ahí vamos, súper. Pero yo cuando la vi en el programa de su abuelito, no estaban gripadas, pero hoy sí está como en verdad. Sí, sí, un poco, ya, ya, ya me avanzó un poquito la gripa, pero bueno, igual feliz porque acompaña a mi abuelo, que no se va a emocionar acompañando un pariente, ¿no? Claro, no, y yo veo que usted tiene las maracas en las manos otra vez, ¿verdad? Sí, sí, aquí acompañando a nuestro compañero y vecino. Yo tenía ya en mi fundito, un rebañito, el conujito y un maizal. Yo tenía ya en un fundito, un rebañito, el conujito y un maizal. Pero el día menos pensado, mi mujer me dejó solo y no ha vuelto a regresar. No sé cuál sería la causa si vivíamos muy felices para esa decisión tomar. Llevado por la tristeza, hay la tristeza, la angustia y la soledad. Para mí no hay alegría, para mí no hay alegría, diversión ni bienestar. Me provoca alzar el vuelo por todo el llano infinito y más nunca regresar. Los caballos de mi silla, hay de mi silla un rucio y un alazán. Ya no se ven retozando recogiendo sus atajos por la costum morichal. No se oyen pitar los toros por allá en la lejanía, ni el canto de Alcarabán. Desde el día de tu partida. Mujer bonita, la pena me va a matar. Desde el día de tu partida. Mujer bonita, la pena me va a matar. No ha vuelto a salir el sol ni la brisa mañanera despeinando el pajonal. No cantan los pajaritos, la paraula tallanera, el carraón y el cardenal. En las tardes de arreboles, hay de arreboles, yo la miro en el corral. En las tardes de arreboles, hay de arreboles, yo la miro en el corral. En la barranca del río, en la barranca del río, en el picho y el arenal. Y es cuando más me atormento, de tarde y de mañanita, y cuando el sol se va a ocultar. De tarde en el cacerío, en el cacerío yo me pongo a contemplar. De tarde en el cacerío, en el cacerío yo me pongo a contemplar. El canto del arrendajo, el canto del arrendajo, el lorito y el turpial. Y es cuando más me atormento, de tarde y de mañanita, y cuando el sol se va a ocultar. ¡Qué bueno, qué bueno familia! Oiga, qué voz, ¿no? Pues sí, sí, pues, verdad que hacía ratos que me quería encontrar de nuevo con Don Pija. Ya tuvimos un programa, y muy bueno, y sé que usted, su programa, me queme, me simpiatiza muchísimo. Claro familia, este programa es para el rescate de las tradiciones y costumbres llaneras, donde participan los antiguos, los jóvenes también, vea como ella, vea qué bonito que eso es. Este programa de Sabaniendo con Don Pija es para que los jóvenes participen, ¿no? ¿Cómo le ha parecido? Bueno, súper excelente, y más como usted lo decía, es más para que los jóvenes nos integremos, tomemos amor por nuestra cultura, porque lo que nos caracteriza como región y como país es nuestra cultura. Entonces, si somos llaneros, como jóvenes no hay que dejar morir esta tradición, sino hacerla conocer mucho más allá de las fronteras. ¡Así es! Bueno, ¿me recuerda tu nombre? Florelis. Florelis. La joven Florelis nos está comentando que es bueno seguir estos pasos de nuestros antiguos, porque ustedes son, vea, ustedes son los que nos han dejado esas historias, esos caminos, y los de hoy en día hay que seguir, ¿no? Sí, señor, claro, la juventud sí que tomen conciencia de lo que es la cultura y así, y muy bonito que practiquen, ¿verdad?, la música, que toquen los instrumentos, que canten, que expongan sus capacidades. Les voy a contar esta historia. Resulta que cuando yo estaba joven, yo tenía como 14 años, y estábamos un día desayunando en la casa ahí con mi papá. Mi papá, pues, era, usted sabe que los viejos de antes eran muy rígidos y toda esa cosa, y delicados y todo eso. Y a uno no lo calentaban mucho, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, estábamos desayunando ese día y me dice mi papá, me dice, Manuelito, ¿usted cuántos años tiene, mijo? Entonces yo le dije, papá, yo tengo 14 años. Dijo, ajá, dijo, mijito, dijo, mire, si tiene 14 años, dijo, mijito, yo creo que ya es bueno que se vaya abriendo y vaya mirando a ver si consigue por ahí una mujer, una, la trae, pero que sí que sea buena, mijo. Dijo, mire bien, abra bien el ojo. Y entonces, desde ahí nació esta canción que dice así. Oiga, vamos a ver la historia. En aquellos tiempos cuando yo estaba en mi llano, un día mi padre me dijo en la puerta de tranca, usted es un hombre porque tiene 14 años, y si usted quiere, busque una novia y se casa, que sea pobre pero buena y se la trae pa' la casa. Vendí un caballo, tres toros y dos novillos, cuarenta chivos, cien gallinas y tres vacas, y salí montado sobre un caballo, con rumbo al pueblo la primera noche de Pascua, y cuando llegué enseguida me metí en un baile de arpa. Yo me vestí más o menos de pantalón y camisa, de sombrero y alpargata. Lo malo era la camisa, que me quedaba bien ancha, me parecía un palillo metido en una buzaca. Como ya estaba prendido, cuando reventó el joropo, saqué a bailar a una muchacha, y le dije en el oído, me gusta porque eres blanca, si tú te casas conmigo, te llevo en mi potro enanca. Ella me dijo, usted si está bien quemado, si estás pensando que yo soy de la muchacha, que en ese llano cocinan con pura leña, y la candela sube hasta el techo de la casa, jalan machete y ordeñan, y beben agua en camasa. Si fue que vino, que alguien lo mandó, yo le aconsejo que se busque otra más gafa, porque conmigo perdió el saco y los cangrejos. Y mujeres, yo sé que no le hacen falta, porque vive con las burras, las cochinas y las vacas. Pero como yo tenía un frasco de agua compuesto, con hoja y flor de albajaca, con palo tal y cruceta, con cayena y otras matas, me dio frasco de colonia y el corazón de una rata. Del frasco eché cuatro gotas, en cruz sobre mi pañuelo, y lo dejé sin la tapa. Al rato vino y me dijo, no sé qué es lo que me pasa, me siento como mareada, acompáñame a mi casa. Aquella tarde se fue la luz en el pueblo, y la muchacha se viene encima y me abraza. También me dijo, si no quieres regresarse, allá en mi casa, debajo de la mate parcha, para que duermas tranquilo, le voy a colgar una maca. Al poco rato, cuando yo me había acostado, llegó la joven vestida con una bata, y nos pusimos como mata, palo en palma, bien enrollado del cogollo hasta las patas, y yo dije, siempre el mono durmió arriba de la mata. Yo conquisté la muchacha, pa' que se fuera conmigo, en una forma romántica. Salimos por un solar, por donde habían unas máquinas, y al otro día comentaban, padilla, caso la va a girar. Mi padre al llegar me puso, a matar una cochina, para comer con cachapa. Yo le dije, ya estoy harto, y no es de sardina y pasta. Anoche comí una cosa más fina que carnelapa. Pero pía, le cuento que la llevó en el caballo en Lanca, ¿cierto? Se cumplieron los deseos, don pía. Oiga, imagina, 14 años, ¿no? Dígame. Bueno, estamos llegando ya al final de las curiosidades de Don Pija, aquí por su canal Surán. El saludo muy especial para todos los televidentes que en este momento nos están viendo por el canal Surán y por las redes sociales. Que te has creído tú, que yo no valgo, que tengo el corazón en carne viva. Cobarde fuiste tú, no aprovechaste de los mejores años de mi vida. Sí, enviarles un saludo a todos los televidentes y a todos los niños, los jóvenes que sigan adelante, que saquen adelante la cultura, la música sobre todo. Es muy bueno y que difundan esas tradiciones de la vida. Bueno, ya saben, pendientes con Don Pija, agradecerle que usted nos dé esta oportunidad. Y nada, muchachos, firmes con nuestra cultura y nuestra esencia como jóvenes también. Así es. Bueno, para despedirnos, ¿dónde va a cantar la última canción para despedirnos? Bueno, sí, cantemos. Sí, cantemos otro a ver. Bueno, a todos los televidentes, nos vemos en el próximo programa de Sabaniendo con Don Pija, por su canal Surán. A orillas del río Apure, yo vi una linda morena. A orillas del río Apure, yo vi una linda morena. Por ella, mi corazón, por ella, mi corazón está sufriendo una pena. Por ella, mi corazón, por ella, mi corazón está sufriendo una pena. De recuerdo le dejé, mi nombre escrito en la arena. De recuerdo le dejé, mi nombre escrito en la arena.